Pero entonces los médicos se dieron cuenta de que, en el proceso, habían dañado su memoria. El joven no podía recordar si había desayunado o cómo llegar hasta el baño. El trágico desenlace de su cirugía dio inicio a cinco décadas de estudios que lo inmortalizaron como el paciente Ectómetros, el más famoso de la historia de la neurociencia. Es difícil mantener cierto entendimiento del mundo si no podemos colocar las cosas en algún lugar del espacio y organizar los eventos en un tiempo, agrega. Y aunque no lo es, la propia Academia Sueca reconoció al anunciar su premio en 2014 que había logrado resolver un problema que ha ocupado a filósofos y científicos durante siglos. El premio Nobel fue por descubrir las células que forman parte del sistema que nos permite saber dónde estamos y encontrar el camino para ir de un lugar a otro, explica Moser. Edvard y Maybritt no solo forman parte del selecto club de los laureados por la Academia Sueca, sino que además son parte de uno todavía más reducido, el de los cinco matrimonios Nobel. Edvard Moser nació en 1962 en Aramsoya, una isla del oeste de Noruega de tan solo 500 habitantes, pero a los pocos meses sus padres se mudaron a un ambiente más urbano, por así decirlo, ironiza. Es que la isla que sería su hogar hasta los 18 años tenía unos habitantes repartidos en cuatro diferentes poblados, cuenta en su autobiografía. A pesar de no haber crecido en una familia ni un lugar con tradición académica, a través de su ávido consumo de libros descubrió la ciencia y se apasionó por ella. Cumplió con el servicio militar obligatorio, hizo algunos cursos de matemáticas y estadística, se doctoró en neuropsicología y comenzó un periplo internacional por distintos laboratorios. A lo largo de esos años, Maybritt se convertiría en su esposa, pero también en su compañera de investigación y cofundadora del Instituto Kavli para Sistemas de Neurociencia en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología en Trondheim, en el centro del país. Llevamos muchos años dirigiendo este laboratorio e instituto juntos y funciona mucho mejor que si fuese uno solo, pues según cuenta, tienen intereses similares pero habilidades distintas. De haber pensado que alguna vez ganaría el Nobel, agrega, hubiese asumido que sería con ellos, Maybritt Moser y Jono Kife. Cualquier otra opción hubiese sido extraña para mí. El intrincado sistema de mapeo del espacio que derivó en el descubrimiento de la célula red en 2005 y el premio en 2014 fue apenas el principio, afirma Moser. En estos años, por ejemplo, descubrieron que esas células no solo se encargan del espacio, sino también del tiempo, por lo que hay un cambio a medida que el tiempo pasa. Hasta han dado inicio a lo que llaman la fase 2 de sus investigaciones, entender la enfermedad de Alzheimer y, ojalá, contribuir al desarrollo de algún tipo de tratamiento. El área del cerebro que contiene todas estas células especializadas y registra el pasaje del tiempo suele ser la primera área que se daña en el Alzheimer, dice el Nobel. Esta enfermedad, que aún no tiene cura, afecta entre el 60 y 70% de personas con demencia, que son nada menos que 50 millones alrededor del mundo, según la Organización Mundial de la Salud.